Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pues muy pero muy bien y en esta ocasión quiero platicarles, quiero platicarte un poco acerca de esto llamado Kundalini o Energía Kundalini. Es un término para nombrar una energía muy famosa que prácticamente todas las personas dedicadas a las cuestiones esotéricas, al desarrollo de las capacidades ocultas del ser humano y que se dedican a todo este tipo de cosas de espiritualidad pues han hablado muchísimo, es un término que viene de la India y significa la que se encuentra enroscada. Obviamente se entiende que esta energía pues desde el punto de vista del hinduismo se encuentra precisamente enroscada en el primer chakra que vendría siendo llamado el chakra muladhara o el chakra raíz. Ahora, tenemos que entender que pues las cosas como tal existen y nosotros como seres humanos lo que hacemos es que comenzamos de una manera u otra a tratar de definirlas pero tratar de definirlas en sí ya constituye un gran reto y hay que entender que existen ciertos límites para el lenguaje, para poder comprender pues muchos misterios de este magnífico y extraordinario universo. Entonces, como siempre recuerda que todo esto que te voy a decir y que te voy a platicar es mi verdad, es mi experiencia y no significa que sea la verdad absoluta y recuerda que es lo que creo en este momento de mi vida pero tal vez en un futuro puede cambiar. No me considero una autoridad en la materia, de hecho no me considero una autoridad en nada, solamente me percibo como un ser humano igual que tú que intenta conocerse a sí mismo, que intenta desarrollar su propia conciencia y cada uno pues va teniendo su propio camino y su propia manera de vivir en esta existencia misteriosa llamada vida. Entonces, bueno, tomando en cuenta todo lo anterior decimos que esta energía llamada kundalini es una energía que se encuentra enroscada, que está ahí como acumulada, por decirlo de alguna manera, en el primer chakra, que es el chakra muladhara. Ahora, existen muchísimas técnicas, yo diría que hay pues no cientos, miles de técnicas para activar esta energía. Ahora, antes de abordar las técnicas o de explicarte alguna o de meternos en ese tema, tenemos que entender bien de qué se trata. Esta energía llamada kundalini no es otra cosa más que la energía de la vida misma, es la energía de la existencia, la fuerza de la vida. Algunos la llaman la fuerza vital, otros le llaman energía orgónica, otros le llaman prana, etc. Si tú crees que no tiene ninguna relación el prana, el ki, el orgón con esta energía, déjame decirte que desde mi experiencia son exactamente lo mismo. Ahora, digamos que como energía de vida, pues prácticamente todo tu cuerpo, todo nuestro cuerpo tiene esta energía de vida. Pero digamos que se encuentra acumulada o se encuentra ahí contenida muchísima energía que en algún momento de nuestra vida algunas personas llega a activarse. Hay personas que puede activarse esta energía de manera natural sin que hayan hecho absolutamente o aparentemente nada. Y hay personas que se dedican por completo a activar esta energía. Por algo existe una línea del yoga que es el yoga kundalini, que, te vuelvo a repetirlo del principio, pues cada quien va viendo qué le resuena, en qué está de acuerdo o en qué no está de acuerdo. Y no porque no estemos de acuerdo en algo no significa que no sea la verdad, simplemente que para este momento de nuestra vida pues no resonamos con ello. Por lo tanto, todo esto que te estoy contando y que les estoy contando, si no te resuena, no te preocupes, no pasa nada. Así que bueno, esta energía que se encuentra contenida dentro de este primer chakra en algunos momentos de nuestra vida puede activarse. Y al activarse en las escuelas antiguas de conocimiento y en la antigua India se cree que al activarse comienza a activar todos los chakras del cuerpo humano, principalmente los siete chakras. Recuerda que en realidad un chakra es una rueda de energía, un vórtice de energía, y en realidad pues tenemos muchísimos, cientos de estos vórtices de energía, pero se dividen en el sistema hinduista en siete principales. Para eso pues ya he hablado sobre cada chakra en un video, así que no voy a hablar de cada chakra en este, pero se dice que se activa esta energía. En las escuelas esotéricas, en las escuelas de ocultismo, como por ejemplo los gnósticos, los rosacruces y demás, se sabe que esta energía sube de manera simbólica y literal a través de la columna vertebral. Esto lo hace por medio de dos canales de energía que viene siendo una especie de espiral ascendente. Y bueno, no creo que sea tan importante y mi idea no es meterme en cuestiones de la anatomía oculta. Lo que quiero compartirte es para mí qué significa y qué es la energía kundalini y algunos consejos que te puedo dar al respecto. Entonces, en estas escuelas antiguas de conocimiento, por ejemplo, se cree que sube a través de nuestra columna vertebral y algunas personas tienen menos, otras personas tienen más, pero en promedio se cree que tenemos 33 vértebras. Y este es el por qué algunas escuelas, por ejemplo en la masonería, se hablan de 33 grados. Y son 33 grados porque se cree que cada una de estas vértebras de nuestra columna donde la energía kundalini se va moviendo, va abriendo diferentes grados de la conciencia. Entonces, como puedes ver, el conocimiento de la energía kundalini tiene que ver con cosas muy antiguas, desde la antigua India y probablemente remanentes anteriores como Lemuria o Atlántida. Y es un tema que ha sido abordado por muchísimos místicos e inclusive científicos en la época de los años de 1970 a 1980. Se estudió bastante acerca de esto, pero fue un tema que, pues, obviamente no se divulgó porque es parte de las investigaciones que hizo la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y por lo tanto, pues, no muchas personas se enteraron de esto. Ahora, ¿qué pasa con esta energía kundalini? ¿Qué pasa cuando esta energía, digamos, que se activa? En mi experiencia y en lo que yo he estudiado, uniendo ambas cosas, no es una energía que se mantenga y que ya todo el tiempo esté encendida y activa. Es una energía que en algunos momentos llega a activarse, a veces puede activarse de un golpe y es muy extraño porque no existe una especie de plan específico a seguir. Recuerda que, al menos desde mi perspectiva, cada persona es un mundo, cada persona es su propio universo y cada persona tiene su camino individual. Entonces, la fórmula que le sirve a una persona o que le sirvió para activar su energía kundalini no es la misma que le puede servir a otra. Entonces, considero que, como todo en este camino, lo principal es comprender que tú eres tu propio maestro, tú eres tu propia maestra y hay que tener mucho cuidado porque la activación de esta energía kundalini, todo lo que tiene que ver con activar esta energía está muy relacionado con el circuito neuronal somático del que hablaba, ni más ni menos que Timothy Larry, cuando hablaba de los ocho circuitos de la conciencia y es un circuito que, si no se trabaja con cuidado, puede ser peligroso. Y esto es porque, desde un punto de vista muy romántico o místico, nosotros podemos y queremos tener activa nuestra energía kundalini para que se activen todos los chakras y tengamos una experiencia mística. Pero hablando en un sentido ya muy objetivo y muy serio al respecto, no es algo que sea muy recomendable en la sociedad, en el mundo en donde nos encontramos. Y esto es porque, cuando se activa esta energía, estás activando no solamente estos vórtices de energía, sino también estás activando percepciones dimensionales, percepciones de conciencia. Si, por ejemplo, estás en el transporte público, vas ahí caminando y de repente se activara esta energía kundalini, no nada más tendrías muchísimo miedo, sino que tendrías una sensación, pues, muy extraña físicamente y prácticamente pensarías que estás volviéndote loco. Y es por esto mismo que las técnicas que yo creo que son las más efectivas para activarla, pues, no son técnicas que se deban compartir, así nada más porque sí, más que en casos muy particulares y cuando hay ya toda una entrega, en lo que se conoce, por ejemplo, como el ascetismo, o que se vayan a la montaña ahí a vivir esta experiencia. Pero, desde mi experiencia, no es la única manera de poder activar esta energía y no necesariamente tiene que ser activada así, de una manera de golpe. La energía kundalini puede activarse de una manera suave, de una manera sutil, que es como en mi experiencia es la mejor manera y como te recomiendo que tú lo hagas. Existen, como sabes y como te dije desde el principio, muchísimos métodos. Existen mantras, existen asanas, posiciones físicas para lograrlo, inclusive alimentaciones, etcétera. Y es un tema tan interesante que se presta a muchísima, muchísima manipulación. Por eso, tenemos que ser muy cuidadosos al respecto. Imagínate, si yo quisiera inventar mil y un cosas y decirte mil y un cosas, pues van a sonar muy bien, pero mi idea es realmente darte consejos que te ayudan, que te ayuden, que te sirvan y no algo que te impresione y digas, oh, wow, cuánto sabe y ahora voy a hacerlo porque Iván me dijo que así se iba a activar mi energía. Entonces, no es la idea. ¿Qué te recomiendo? Bueno, a lo mejor si eres una persona un tanto escéptica, se te va a hacer muy extraña la técnica que te voy a decir. Pero considero que para mí es la mejor técnica que puedes utilizar y no necesitas saber absolutamente nada, a pesar de que suene muy extraño. Todos los días, por ejemplo, puedes sentarte en algún lugar en donde estés en silencio, en donde acostumbres meditar y con tu intención clara pedirle a tus guías, a tus maestros internos, a tus propios guías o seres de luz que te ayuden a activar esta energía kundalini y que lo hagan de la manera más amorosa posible. Ahora, siento que si tú haces esto y de verdad, porque recuerda, pedir y se os dará, si tú de verdad le pides a tus guías esto y de verdad estás con todas las ganas de que se active esta energía, lo vas a lograr. Pero estamos hablando, y tengo que decírtelo muy seriamente, de algo que es muy, pero muy serio. Porque activar la energía kundalini es activar las capacidades superiores y no es algo que la mayoría de las personas puedan o podamos manejar. Alguna vez, tal vez alguna vez, se ha activado esta energía y ni siquiera lo has sabido. ¿Qué es lo que se siente? Al menos desde mi experiencia, en lo que yo he vivido y en experiencias que también he escuchado y he leído. De nuevo, uniendo esto. Porque si no te hablo desde mi experiencia, pues entonces solamente te estaría platicando lo que vi en otros videos, lo que leí en varios libros, lo que me contaron. Y esto es lo que yo he vivido y he escuchado de otras experiencias, uniéndolo para darte un panorama más amplio. Bueno, híjole, es que han sido varias veces que ha sucedido, pero para darte un ejemplo, comienzas a sentir una especie de sensación muy rara en el coxis, aquí atrás. Entonces, se empieza a sentir como si presionaran o como si apretaran tu coxis, como si hubiera energía o algo que lo aprieta. Lo más parecido, y no sé cómo decírtelo, si se puede decir con palabras, es que se siente una especie de energía electromagnética o magnética muy potente que te está presionando ahí en el coxis. Y de repente, se siente como si esa energía subiera de golpe, como si tu columna fuera una especie de manguera, y esa energía sube, y automáticamente comienzas a sentir, pues, todo. Comienzas a sentir literalmente todo. Empiezas a sentir la energía de las personas que te rodean, el lugar en donde te encuentras, tus pensamientos, muchísimas cosas. Comienzas precisamente a sentir. Y por eso es que te digo que no es una experiencia que sea recomendable que, pues, vivas así en la ciudad, comiendo ahí con los compañeros de la oficina o en casa con tus papás o platicando con alguien porque, pues, realmente comienzas a acceder a niveles o a dimensiones superiores. Y bueno, para no alargarnos tanto, lo que quiero compartirte y que quiero que me entiendas es que no te desesperes. Todas las cosas llegan a su tiempo. Si es el momento en donde tienes que activar esta energía en ti, la información va a llegar, no tienes que buscarla. En este camino, recuerda que todo es por medio de intenciones. Si tú tienes tu intención clara, tu intención limpia y pides, le pides esto con el corazón, con humildad al universo, si se lo pides así, créeme que las cosas empiezan a venir solas, la información que necesites va a llegar. Y considero que es lo mejor que te puedo aconsejar en este sentido de la energía Kundalini. Para cerrar, te puedo platicar algunas cosas que son muy interesantes. Un gran, gran maestro que ya dejó este plano que se llama Ram Das, él, inclusive, cuando fue a India por primera vez, él vio cómo había un gurú que tenía la capacidad de activar esta energía Kundalini en las personas y activó esta energía en él la primera vez que fue Ram Das, y quedó, pues, impactado y maravillado del poder que tenía este gurú. Otro caso también, independientemente de lo que te hayan dicho y demás, es algo que fue real. Osho, llamado también Ragnesh, era una persona que también tenía esta capacidad de activar esta energía en los otros. Inclusive se cuenta que alguna vez una periodista del Times lo estaba molestando con preguntas y preguntas hasta que lo desesperó y Osho simplemente la volteó a ver a los ojos de manera muy profunda y activó su energía Kundalini poniéndola en una situación pues muy incómoda. Y esto es porque hay una energía, hay una relación muy directa entre la energía sexual y la energía del Kundalini. por eso te digo que sientes todo, son muchísimas sensaciones al mismo tiempo y tampoco quiero explicarte mucho porque no quiero predisponer a nadie a este tipo de experiencias. Pero, pues como puedes ver es muy, muy interesante. Se cree que esta energía es de color rojo, es una energía magnética y, pues bueno, cada quien debe resonar con lo que tenga que resonar. Te pido por favor que si en verdad te interesa este tema pídele a tus guías, pídele a tus maestros, pídele a la conciencia cósmica, al padre, madre, mente de todo lo que existe, al gran espíritu que te mande la información necesaria y a las personas adecuadas, pídelo de la manera más honesta y créeme que las cosas y la información va a llegar. Así que bueno, espero que este video, aunque no sea muy largo, te haya servido, te haya inspirado porque lo que yo quiero hacer más que enseñarte algo porque yo sé muchas cosas es inspirarte a que busques la información por ti mismo, a que encuentres más de esto y que al final encuentres tu propio camino porque de eso se trata al menos desde mi experiencia esta vida y este canal. Así que bueno, espero que te haya servido, que te haya resonado, los quiero y las quiero muchísimo. Ahí se ven en el espejo, ¿cuál espejo? Pues el espejo de la realidad y pues bueno, si veo que les interesa este tema y que en verdad pues sí es algo que les llama mucho la atención, podemos hacer otro video en donde explique algunas técnicas muy sutiles, muy sencillas para activar esta energía y sin embargo, te advierto que creo que la mejor manera es pidiéndole a tus guías esta información para que todo sea de una manera muy sutil porque si no se hace de esta manera sutil es algo muy, pero muy peligroso. Así que bueno, ahí se viene en el espejo y nos vemos en los sueños.